La experiencia de viajar en el tiempo, acercarte a las formas de vida entre los siglos XVI y XVII, formar parte de un teatro vivo en las calles y plazas, vestir de época, campesinos, nobles, plebeyos o clérigos, integrarte en revivir unos acontecimientos históricos únicos, teatro, talleres y exposiciones, torneos medievales infantiles y juegos, música y danzas renacentistas, gastronomía, pasacalles. Quinta edición de la fiesta del adelantamiento de Cazorla, del 23 al 26 de mayo. Participa en nuestra fiesta más emblemática. Vive el esplendor de una época.